Hola amiguitos, Cava Lovers todos. Hoy venimos a hablar del Cava según su diferente tipo de crianza. Según su crianza podemos diferenciar dos tipos de Cava. Cava de guarda y Cava de guarda superior. Y ustedes se preguntarán, ¿en qué consiste un Cava de guarda? La denominación de origen Cava quiere acogeros a todos, seáis ya Sparkling Lovers o simples debutantes. Por eso antes hay que aclarar que en la denominación de origen Cava el método utilizado es el método tradicional, con segunda fermentación en botella y crianza en dicha botella. El Cava de guarda tiene un mínimo de crianza en botella de 9 meses. La misma crianza que exige un mamífero consciente de su propia existencia. Aclaro que esos son los seres humanos. Y luego tenemos el Cava de guarda superior, cuya crianza mínima es de 18 meses, 30 meses sería el Gran Reserva y 36 meses sería el Cava de paraje calificado. Y luego ya ahí el límite es el cielo, como si lo quieres tener 200 meses. ¿Y cuándo estamos ante un Cava de guarda superior? Un Cava de guarda superior tiene unos requisitos mínimos. Y yo que soy muy creativo le he llamado la regla del 10-100-10000. 10 es la antigüedad mínima de años que tiene que tener un viñedo para ser destinado a Cava de guarda superior. 100 es por el 100% cultivo en ecológico de ese viñedo que será destinado al Cava de guarda superior. Y luego tenemos la regla del 10-1000, que es el rendimiento máximo que está en 10.000 kilos por hectárea. ¿Cómo detectamos un paraje calificado de Santiago Arriba? ¿Cómo lo detectamos? Bueno, pues es muy fácil. O sea, no hace falta ser ni sparkling lover, ni white lover, ni gran... Entendido. Vosotros vais a un lineal de vuestra tienda favorita, ¿vale? Y entonces hacéis el segundo dedito y cuando veáis un precio un poquito más alto, un poquito... A lo mejor os dais un susto, en plan ahí va, 50, 60 euros. Bueno, pero es que estamos hablando del mayor nivel de calidad que puede alcanzar un denominación de origen Cava. Estamos hablando de la cúspide del terroir. El terroir inside.